Hola amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué bueno estar con ustedes una vez más a través de este medio y poder compartir lo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestros corazones en este tiempo. Estamos hablando de que este es un tiempo de valiente, de que este es un tiempo de guerra, que hay una convocatoria del Espíritu a una guerra que ya se desató, que ya está ganada, pero que el Espíritu Santo día tras día, etapa tras etapa, nos está entrenando, nos está llevando de gloria en gloria. Estamos viendo cómo Él está sacando de nosotros una fuerza espiritual y un entendimiento para poder afrontar este tiempo. Por eso quiero compartir con vos y quiero que vayamos al capítulo 22 de Primera de Samuel. Vamos a hablar de David. Si tenemos que hablar de una persona valiente, podemos hablar claramente de David. David en este momento, en el capítulo 22 que vamos a leer, él estaba huyendo por su vida porque Saúl lo perseguía para matarlo. Saúl, aclaramos que era su suegro, que había sido bendecido a través de él, a través de su adoración. David tocaba el arpa y los espíritus inmundos que atormentaban a Saúl huían por causa de la presencia de Dios que había sobre David. David había sido ungido como el rey, como el próximo rey de Israel. David había sido bendecido en una gran victoria al derrotar a Goliad. Pero todo esto que se había desencadenado sobre David. David había adquirido la victoria para el pueblo de Israel, como les decía recién, matando a Goliad. Y en recompensa había sido llevado al palacio y se había casado con la hija del rey. O sea, David estaba recién casado, recién ungido. Había terminado de derrotar al máximo enemigo y exponente del pueblo enemigo de Israel como Goliad. Sin embargo, tiene que huir por su vida y huye a la cueva de Adulán. Hermanos, estamos en tiempos donde después de cada victoria, después de cada conquista que Dios te da, después de cada posesión espiritual que tomás, después de cada conquista en los terrenos de tu ministerio, de tu familia, de tu economía, de tu familia y de la salud y de todas las áreas a las que el Espíritu Santo te está llevando a tomar victoria. Después de una victoria, muchas veces nos encontramos con desafíos en nuestra vida espiritual que nos llevan a un tiempo de quietud, a un tiempo de reposo, a un tiempo donde decimos Señor, la semana pasada estaba echando fuera demonios y ahora no sé cómo enfrentar este problema, no sé qué pasa con mis emociones, no sé qué pasa con mi carácter. Ayer estaba adorando y profetizando y bendiciendo a todo el mundo y hoy estoy acá luchando con las emociones de temor, con las emociones de fracaso, con la sensación de derrota. Siento que nadie me quiere, que me persiguen. David estaba no teniendo una sensación de que lo perseguían. David estaba perseguido por Saúl. Y él se va y huye a la cueva de Adulán. Si estamos hablando de gente valiente, como te decía al principio, tenemos que tocar este momento y compartir este periodo de la vida de David. Porque David estaba huyendo por su vida, pero también estaba siendo tratado y procesado por Dios. Y quiero que leamos el capítulo 22, en el versículo 1 dice, Yéndose luego David allí, o sea, de la presencia de Saúl, huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres, pero que estaban en amargura de espíritu, endeudados, perseguidos, en amargura, en amargura. Y yo quiero hablarte en los próximos minutos de que en el peor momento de tu vida, cuando estás huyendo de una supuesta victoria, cuando estás huyendo de tus temores, cuando estás huyendo de tus debilidades, de la tentación de caer en un pecado, en una debilidad, yo quiero decirte que aún en ese peor momento, Dios quiere forjarte como un guerrero, como un valiente. ¿Sabés qué? Adulán, los historiadores dicen que esta cueva no estaba muy lejos del territorio donde David había derrotado a Goliat, que estaba en las colinas de Judá, en las pequeñas colinas de Judá, Judá, alabanza extraordinaria, Judá, la tierra de alabanza, la tierra donde fue levantado rey, David fue levantado como rey y fue proclamado, la tierra de su lugar fuerte, del lugar donde él se hizo fuerte, pero ¿sabés una cosa? Antes de que David fuera fortalecido y fuera un hombre que se levantó en victoria, se levantó de sus temores, se levantó de sus enemigos, se levantó de la persecución de su alma. Antes de todo eso, Dios tuvo que tratar con David. Yo quiero hablarte de que puede que estés en una cueva como lo estuvo David, puede que estés atormentado por gente que está peor que vos y vos decís, Señor, yo tengo que alimentar a esta gente espiritualmente hablando, yo tengo que animar a esta gente, si supieran que yo estoy peor que ellos y el Espíritu Santo te dice en este momento, no es tiempo de volver atrás, no es tiempo de retroceder, es tiempo de que te hagas fuerte en tu debilidad. ¿Sabés que adulán significa refugio, significa reposo, pero también significa aflicción? Adulán significa dolor, amargura, pero también es el lugar del reposo, donde David se refugió y preparó a valientes, de los enlutados, de los afligidos, de los que estaban endeudados, de todos aquellos que estaban en amargura de espíritu, que estaban deprimidos y que no tenían fuerza alguna, él preparó un ejército de valientes, pero primero David tuvo que levantarse. Y yo quiero terminar con el Salmo 57, que es uno de los tres Salmos que David compone en la Cueva de Adulán. Y en el versículo 4, David dice esto, que puede ser un poco atemorizador, si uno no lee en el espíritu. David dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Ay, David se sentía atormentado, y dice que se sentía como entre leones. ¿Sabés una cosa? Cuando Jesús, luego de ser bautizado, y luego que la voz del Padre se escuchó, cuando se abrieron los cielos, diciendo, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, y dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma, lo podés leer en Mateo 4, y reposó sobre Jesús, luego que el cielo se abrió, y que la voz del Padre dijo, este es mi Hijo, dice que lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y en ese desierto ayunó por 40 días, y en ese desierto, Jesús se enfrentó a las fieras del campo, no solo enfrentó a Satanás, que vino a tentarlo, Jesús también se sintió rodeado de leones, de fieras espirituales. Yo quiero decirte, que tu problema, tu lucha, no es contra la gente que está alrededor tuyo, ni contra la gente que te persigue, ni contra la gente que habla mal de vos, ni contra la gente que puede hacerte guerra, tu lucha está mucho más, es mucho más profunda, y estás sentado en un lugar espiritual junto a Cristo Jesús, en un lugar espiritual, al que el Señor te quiere elevar, en medio de la cueva, en medio de la cueva, sabés que Jesús también se abrigó en cuevas, en medio del desierto, en medio de la noche, y el diablo vino a tentarlo, pero él tomado de la palabra y resistió al enemigo, y dice que el diablo salió huyendo de él. Por eso yo quiero animarte, y con esto quiero terminar, a que te levantes hoy, en medio de la cueva de Adulán, o en medio del desierto, y sueltes la palabra, y sueltes lo que el Espíritu te dice, no vivas en las vibraciones de tu alma, vive en el Espíritu, porque de esa cueva de Adulán salieron 400 valientes, de esa cueva de Adulán salieron valientes, hombres de guerra, que ayudaron a David a conquistar todo el territorio que Dios le prometió. Así que yo quiero bendecirte, y animarte, a que en medio del quebranto, y en medio de las fieras, y de los leones que quieren comerte, levante esa alabanza, porque esta cueva de Adulán estaba en Judá, en las colinas de Judá, en un territorio de alabanza y de adoración. Nunca te olvides que Judá significa alabanza extraordinaria, y si el león de la tribu de Judá, Jesús derrotó al enemigo en medio del desierto, también nos abrió un camino, para que nosotros podamos permanecer, y aunque estemos rodeados de fieras, podamos tener un corazón valiente, y un espíritu fuerte, en medio de la lucha. Te bendigo, te bendigo con todo mi corazón, sé fuerte, este no es tiempo de retroceder, este es tiempo de permanecer.